tarde o temprano experimentará sufrimientos en mayor o menor grado Dios nos ha dotado y aquí viene la parte clave Dios nos ha dotado con una cierta energía constitucional y es el nombre que ella le da, energía constitucional que necesitaremos en diversos periodos de nuestra vida ahora escuchen pero si las agotamos imprudentemente en los excesos de nuestro trabajo el tiempo nos declarará perdedores nunca, perdón, nuestra utilidad disminuirá y nuestra vida misma correrá peligro de arruinarse lo que ella está diciendo es que muchas personas queman la vela por ambos lados es decir, violan las ocho leyes de la salud y como resultado de violar las ocho leyes de la salud están gastando sus energías doblemente rápido innecesariamente una vez vi una caricatura en una revista muy interesante había un joven que tenía una sonrisa bien grande en la cara y tenía en su mano una vela y estaba quemando la vela por ambos lados luego en la segunda, en el segundo cuadro de la caricatura aparece el mismo joven ya estando viejo, gordito, calvo y tiene un pedacito de vela como así de largo quemándose por un lado y tiene la mano encorvada encima de la velita tratando de impedir que se apague cuando era joven quemó la vela por ambos lados ya de viejo dice ojalá tuviera la energía y está cuidando la poca fuerza vital que le queda es decir que cuando violamos las ocho leyes de la salud cuando permitimos que el medio ambiente nos impacte y nos afecte estamos acortando nuestra vida y también estamos llevando una vida más infeliz porque a quien le agrada estar todo el tiempo enfermo ¿cuáles son esas ocho leyes de nuevo? las leo el aire puro el sol la abstinencia es decir abstenerse de lo que nos hace daño el descanso el ejercicio la dieta el agua y la confianza en el poder divino ahora permítanme ejemplificar lo que estoy diciendo con algunos factores que queman la energía vital demasiado rápido por ejemplo un estudiante que le gusta trasnochar para estudiar para pasar sus exámenes saben que llega un momento en que un joven no debe seguir estudiando sino que debe irse a dormir porque después de cierta hora cuando uno debe estar durmiendo y lucha por mantenerse despierto el cuerpo quema una cantidad de energía no solo doble sino triple es decir por eso es necesario dormir cuando el cuerpo dice duerme porque cuando está despierto y debe dormir el cuerpo está gastando doblemente la energía vital hablemos de lo que pasa cuando hay un trauma cuando somos descuidados por ejemplo por descuido nos rompemos una pierna o un brazo el cuerpo tiene que gastar energía vital extra para reparar el hueso que ha sido roto además de eso cuando abusamos de nuestros órganos por ejemplo el corazón cuando no hacemos ejercicio el corazón tiene que trabajar mucho más duro y gasta mucho más energía vital que vamos a necesitar más adelante en nuestra vida por ejemplo si comemos mucha grasa mucho colesterol se van cerrando las vesículas sanguíneas y el corazón tiene que trabajar más duro para que la sangre pase por las vesículas y tiene que latir más veces ¿saben ustedes que un corazón común y corriente de una persona que no hace ejercicio late como 80 veces por minuto eso significa que el corazón late 115 mil veces al día pero si esa misma persona hiciera ejercicio podría reducir el número de latidos por día en vez de 80 a 60 que sería un total de 86 mil latidos por minuto es decir en un día se está ahorrando 29 mil latidos del corazón ¿creen ustedes que eso va a ahorrar la energía vital para cuando la necesitemos en el futuro? lógicamente que sí hablemos por ejemplo de tomar drogas de fumar el tabaco algunos dicen la Biblia no prohíbe el tabaco es verdad no van a encontrar en la Biblia un versículo que diga no fumarás pero todos saben por los estudios que se han hecho que el tabaco causa cáncer del pulmón y causa toda otra clase de enfermedades y saben que cuando la persona fuma le toca trabajar más duro a los pulmones para sacar las sustancias tóxicas que son más de 30 venenos que tiene el cigarrillo le toca trabajar más a los pulmones le toca más trabajar al hígado porque el hígado es un filtro le toca más trabajar a los riñones es decir todos los órganos están trabajando más de la cuenta están quemando más fuerza vital y déjeme decirles que una vez que ustedes gasen esa energía vital ya no se repone la única forma de reponerlo sería si pudiéramos comer del árbol de la vida y no podemos comer del árbol de la vida es decir mientras abusamos de nuestra salud la batería se va descargando y la carga no se puede reabastecer en esta vida ahora que diríamos de las drogas como el té y el café saben ustedes que el café arruina el sistema nervioso saben que la cafeína también los riñones trabajan súper duro para eliminar los venenos que entran como resultado de tomar café y té saben ustedes que la sustancia primordial dañina en el café se llama cafeína y saben que la cafeína tiene muchos familiares déjenme mencionarles el primo el primo se llama nicotina y saben como se llama el abuelo morfina y saben como se llama la tía teína y saben como se llama el tatarabuelo cocaína y luego tenemos heroína y las carnes tienen purinas por eso la gente cuando vamos a hablar en un momento de la dieta por eso cuando la gente come carne se siente que se siente fuerte porque la carne tiene sustancias conocidas como purinas que son estimulantes al cuerpo que estimulan y entonces cuando no comemos la carne nos sentimos que nos sentimos débiles pero en realidad no es porque la carne es tan buena sino es porque la carne contiene estas sustancias que son estimulantes al cuerpo humano es decir todas estas prácticas son prácticas que causan que agotemos la energía vital que Dios nos ha concedido saben ustedes que cuando le ofrecieron drogas al Señor Jesús el Señor Jesucristo lo rechazó porque él sabía que lo que le estaban ofreciendo iba a entumecer su cerebro su mente piensa lo que dijo Jesús en Mateo 27 y el versículo 34 lo que pasó con él cuando le ofrecieron una droga para calmar su dolor ni siquiera para calmar su angustia y su dolor recibió Jesús una droga dice allí en Mateo 27 y el versículo 34 lo siguiente y leo dice y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel pero después de haberlo probado no quiso beberlo es decir Jesús rechazó las drogas de su época sabiendo que iba a afectar su cuerpo iba a afectar su mente e iba a causar que pudiera resistir menos el poder del enemigo que lo estaba atacando ahora que podríamos decir nosotros del alcohol note lo que dice en el libro de proverbios el capítulo 20 y el versículo 1 proverbios el capítulo 20 y el versículo 1 un texto muy bien conocido dice el vino es escarnecedor la cerveza alborotadora y cualquiera que por ello errare no será que no será sabio saben ustedes que el alcohol destruye las células del cerebro y saben que cuando se destruye las células del cerebro ya no hay forma de reponerlas una vez que una célula del cerebro muere no puede ser reemplazada en el resto del cuerpo por ejemplo cuando usted se corta las células muertas son reemplazadas por células vivas pero en el cerebro una vez que una célula cerebral muere queda muerta por esa razón una persona que bebe durante un largo periodo de tiempo empieza a olvidar y no le funciona el cerebro también porque ha muerto células del cerebro y por lo tanto le ha afectado la memoria no solamente causa que se mueran las células del cerebro sino que también causa accidentes causa tristeza entre familias esposos dándole golpes a sus esposas causa cirrosis del hígado causa cáncer y no permite que la gente distinga entre el bien y el mal la biblia nos indica de que debemos abstenernos del alcohol tenemos la historia de Lot en Génesis 19 las mismas hijas lo emborracharon y la biblia dice que bajo la influencia del licor Lot cometió el acto de incesto con sus propias hijas y las dejó embarazadas porque no estaba claro en lo que estaba haciendo porque estaba bajo la influencia del alcohol hemos hablado de la historia de Nadab y Abiu los hijos de Arón que no distinguieron el fuego santo del fuego profano porque estaban bajo la influencia del alcohol y por lo tanto le ofrecieron a Dios fuego común como si fuera que como si fuera santo y eso lo hicieron porque estaban bajo la influencia del licor no podían distinguir entre lo santo y lo común note lo que dicen Proverbios 23 y el versículo 31 al 33 Proverbios el capítulo 23 y el versículo 31 al 33 el consejo del sabio Salomón dice no mires el vino cuando rojea cuando resplandece su color en la copa se entra suavemente más al fin como serpiente morderá fíjese entra suave dice pero como serpiente morderá y como áspid dará dolor y luego dice el resultado tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades saben hay borrachos que cuando están sobrios no hablan ni una palabra pero cuando están borrachos son omnipotentes es decir saben todo y hablan todo es como si hubieran abierto las puertas de la boca para hablar y dicen toda clase de sandeces porque no están en control de sí mismos la Biblia por lo tanto nos recomienda que no bebamos alcohol porque mire cuando bebemos alcohol mata las células del cerebro que es el sistema eléctrico a base de lo cual funciona la energía vital además de eso causa problemas con el hígado el cuerpo le toca trabajar más duro porque el hígado se enferma además de eso causa problemas de accidentes problemas entre esposos y esposas hijos y padres es mejor seguir el consejo de la Biblia y abstenerse de beber alcohol ahora que diríamos de la dieta la dieta es muy importante para conservar nuestra energía vital o nuestra salud saben ustedes que dieta estableció Dios originalmente para el hombre note lo que dice Génesis el capítulo 1 y el versículo 29 y 30 no solo para el hombre sino también para los animales fíjense que interesante esto dice en Génesis 1.29 y dijo Dios 1.29 y dijo Dios he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer que es lo que le dio Dios al hombre para comer fruta con semillas frutos de los árboles y fíjense que los animales también versículo 30 y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde les será para comer y fue así imagínense ustedes un león comiendo pasto comiendo zacate que interesante ¿verdad que sí? sin embargo dice que los animales todos eran vegetarianos originalmente antes del pecado porque no había muerte los animales no mataban a otros animales es decir la dieta original que dio Dios fue una dieta vegetariana ahora quiero decirles que hay cuatro tipos de dietas la primera dieta es la original la mejor que es la dieta vegetariana una segunda dieta es la que se conoce como la lacto ovo vegetariana que se encontran también la dieta de la dieta que se encuentran que se encuentran las ideas